hola gente de la comanda mi nombre es Valentina Gugliel y vamos a comenzar con un nuevo video esto va a ser barrado para mi decir que bueno vamos a escuchar una música va a ser LOL vamos a despedirnos con un gran música pero antes de comenzar con la música les quería comentar que falta muy poquito para que me vaya a visitar allá a la gente de Ushuaia a pesar que ya me lo pagué va a ser para el domingo 10 de julio de Seiza a Ushuaia nada, bueno nada más antes también le quiero contar arr 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 Vamos a despedirnos Los videos De por día a semana Casi todos los sábados O domingos 10 horas Comenzamos Listo Una noche más Y quizás Que me voy a dejar Voy buscándote a ti Tú no sabes Cómo yo pienso en ti Porque como tú No hay nadie más Porque como tú No hay nadie más Yo sigo pensando en ti Yo no olvido más Vuelve te quiero sentir Desde que me estás aquí No nada es igual Ya ni puedo dormir Me pregunto si piensas en mí Cómo lo hacíamos ¿Qué lo tienes que decir? Si me regalas una noche más Hey Si me regalas una noche Te volaste la otra vez Yes Cuando te besaba De la boquita a los pies Yo recuerdo Cuando planeábamos Todo hace un mes Por cosas de la vida Se nos dieron al revés Ok Yo sé que te causo Muchas lágrimas Consecuencias de la muerte De tus amigas Baby No sé, no quieres ser nadie más Yo soy quien te hace volar Bajo las amas Puntos hay oportunidad De volverte a besar A veces te sueño Te imagino en mi cama Pero en los ojos Me di cuenta que no es realidad Solo quiero decirte que Yo sigo pensando en ti Yo no te olvido más Vuelve Te quiero sentir Desde que no estás aquí No, nada es igual Ya ni puedo dormir Te pregunto si piensas en mí Cómo lo hacíamos ¿Qué lo tienes que decir? Dime si me regalas una noche más Y si me regalas otra noche Te juro que hago Que tu cuerpo no se me hace falta La locura de tu pose Cuando te tengo arriba Esas son las cosas Que uno nunca pida Tú me llamas Y yo le llego enseguida Nunca me olvido de esa vez Cuando viniste con tu timidez En la cama me dejaste estar en vez Si estás con otro me molesto No quiero ver a otro Por tu cuerpo no eres mí Ya me siento dueño de eso Yo sigo pensando en ti Yo no te olvido más Siempre te quiero sentir Y desde que no estás aquí No, nada es igual No puedo dormir Me pregunto si piensas en mí Cómo lo hacíamos Pero tienes que decir Dime si me regalas una noche más Una noche más Yo sigo pensando en ti Yo no te olvido más Vuelve te quiero sentir Desde que no estás aquí No, nada es igual Ya ni puedo dormir Me pregunto si piensas en mí Cómo lo hacíamos Pero tienes que decir Y así me regalas una noche más Porque como tú no hay nada igual Ey, me soca R Que a B noritana Punta Nicky, 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 Jack K.R. Kevin Roldown Ya tú sabes cómo va Yeah Si tú no te enamoras Bueno, si vamos a tocar el video Te ha gustado Hacen muchos suscríbete Por comentarios Y no me gustan No nos vemos Bye